En redes sociales revivieron el error que tuvo la conductora de hoy, Galilea Montijo, al hablar en el programa sobre la película, Roma, de Alfonso Cuarón, sin tener idea de qué se trataba. En aquel entonces, la conductora afirmó que la cinta trataba sobre la ciudad de Roma en Italia, y que por eso fue elogiada en Venecia. ¿Qué es la película? En el programa matutino dedicado a redes, los compañeros de Montijo hablaron del tema celebrando que fue muy mencionada por los internautas, a lo que la también actriz manifestó. Posteriormente, Galilea Montijo destacó, hasta el día de hoy, muy pocos mexicanos hemos visto Roma. Ya tuve la oportunidad de verla, ahora sí sé que se trata de la colonia.Roma, pero hace ocho meses la neta no lo sabía, pero lo que sí agradezco infinitamente es la cantidad de memes. Hacerme trending topic el día de ayer, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces. Además, luego de que sus compañeros le dijeron que ella podría proponer la película condesa, Galilea indicó que le sugerirá a Cuarón hacer una película de Roma, Italia, señor Alfonso Cuarón. No es mala idea hacer una de Roma, Italia, no es mala idea, al respecto, Paul Stanley dijo que sería bueno que Cuarón hiciera algo del coliseo romano. Todos en tono de broma. Así fue la equivocación de Galilea Montijo en septiembre de 2018, después de que la cinta fuera exhibida y elogiada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Galilea Montijo cometió un gran error en el programa de revista. Al comentar sobre el éxito que tuvo la cinta en el festival, Galilea aplaudió que Roma fuera también recibida en Italia, pensando que la trama tenía que ver con la capital del país europeo. El error revivió el lunes pasado después de que la película recibiera dos premios en la gala de los Globos de Oro, uno por mejor película extranjera y otro por mejor director, un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, en Italia, le estén dando esa ovación. Hay que ver la película, dijo en pleno programa en vivo. En el momento, Raúl Araiza y Andrea Legarreta la corrigieron, ya que el nombre de la película se debe a la colonia Roma de la Ciudad de México. La película Roma habla de México, pero de la colonia Roma, mencionó Legarreta. Punto. Mientras que Galilea destacó, si está en Venecia y habla de Roma, pues yo, dije, entonces le hubiera puesto colonia Roma y a lo mejor le entiendo, NL. ¡Suscríbete!